Hola mis manzanes de chocolate, estamos viendo el especial 30 sub, 10 cosas sobre mi Mi color favorito es el verde Mi animal favorito son los loros porque me gustan sus colores Son bonitos y viven en el medio ambiente Mi juego favorito es Minecraft, hasta ahorita no lo dejo de jugar, lo juego a diario Me gusta grabar videos para la plataforma de Youtube Me abusan las clases virtuales, a ustedes no les ha pasado que se cansan de... Nací el 21 de octubre del año 2010 ¿Qué? 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 Gracias.